Bajo el cumplimiento estricto de normas, nueve casetas de la avenida 36, donde año tras año se ubican comerciantes para vender pólvora, fueron las autorizadas para la comercialización y distribución de estos fuegos artificiales. Así lo dio a conocer Francia Elena Álvarez, secretaria de Gobierno del municipio. Si una persona tiene su casa y está distribuyendo, almacenando o vendiendo, pues es algo irregular, puede incurrir en multas y adicional a esto el decomiso de la mercancía. También está prohibido transportar en transporte público como tal este tipo de elementos por los cuidados que se debe tener y generaría alguna afectación su manipulación. La regulación de las medidas preventivas para el uso de la pólvora en Barranca Bermeja se establece a través del decreto 534 de 2017. Aún tiene su vigencia, este decreto busca generar todas las medidas de control para la distribución, venta y uso de pólvora. En estos días ya se dieron los diferentes permisos. Padres de familia de menores que presenten quemaduras por el uso de estos artículos y quienes infrinjan estas medidas para prevenir casos de víctimas por manipulación de pólvora, serán sancionados drásticamente, según indicó la funcionaria. Estamos con bomberos voluntarios haciendo la campaña de cero quemados y el llamado a los padres para que estén pendientes de los niños, los cuiden porque se pueden ver inmersos en multas pecuniares que podría ir hasta los cinco salarios mensuales legales vigentes por alguna afectación que se le genera a la integridad de sus hijos o de un menor de edad y adicional a esto puede verse inmerso en un procedimiento administrativo que le puede conllevar a la pérdida de la patria potestad de su hijo. Recordó Álvarez que quienes estén interesados en realizar demostraciones públicas o espectáculos pirotécnicos deberán solicitar los respectivos permisos ante las autoridades competentes.